Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar robundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el mar de la vida, amor es la copa divina, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi prenecimiento, y por más que se oponga el destino, serás para mí, ay para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. Amor es el pan de la vida, amor es un árbol sin nombre, que obsesión al hombre por una mujer. ¡Gracias!